Amosísimas, chaval, fútbol, rachas Y me a la posta albana Como los jugadores hasta amanecer Y me voy a tener una surra para hacer Y me voy a tener una surra para hacer Aquellos que están quedando en el peñón Y nos quieren Ya nos vamos a ir En la botana y fuera de las tres comunicaciones Le damos un fuerte aplauso A la última contienda de la noche La metralleta Fache No es que alguien, fútbol, fútbol Para aquellos que no lo sabían Es una revancha Es una gran revancha La última vez que viene Papá, no es que se me mandó La última vez que viene En Té de Azteca, subieron Órale, próximamente Ya estoy entrenando Para anunciar a Dios Que en ese 81 minutos Los jugadores salieron y se arranaron Ese tío Me trae el pasaje Que al sursino es un Mereble Al sursino Llego A la última vez que viene No hace macho Disfrutado, Lucita, que no tengo saludado. Los saludos nunca están en el dión. Nunca saludos. ¡Ay, a que aquí sonidas! ¡Cantai, tontia! ¡Ah! ¡Oye, señores, señores! ¡Gracias por su presidencia! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Sin ustedes, Las Vegas no existirá! ¡No se conviene la educación y el gobierno de la Verga! ¡Aplausos! 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 ¡Tompidas! ¡Aplausos! 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 Próximamente va a pelear también, le están comentando, el conejito Pinacho, muy bien bien, el conejito Pinacho, una nueva estrada. ¡Eso! 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 ¡Y que disparo! ¿Alguien está pidiendo eso? ¡Llégate! ¡Ya que están pidiendo eso! ¡Llégate! ¡Grálele sus besos! ¡Llégate! ¡Con pola lingos! ¡Eso son pola lingos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Gracias! ¡Dale Yanqui! 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 ¡ Aquí en Villacoros se acaba de empezar a boquear OVNAR. Sí, pero apenas acaba de subir. Sí, señor, señor. Bueno, ahorita veía... No, es que lo puse por avión porque estoy grabando. De verdad, ahí te lo voy a mandar en el video. Ahí aparecen en el video. ¿Ah? ¡Eso! 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 ¡Está apoyando nuestra región! A mi caballo está apoyando cualquier movimiento. Aquí están los muchachos que te creen. Las muchachas están hipotapeladas. ¡Dale Yankees! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!